Hola que tal yo soy JM Montaño y como están muchachones el día de hoy yo Yo estoy feliz, yo estoy contento, yo estoy perfecto, una bebida aquí Es una bebida energizante para yo poder pues llenarme un poco más de energías cada vez que estoy grabando con ustedes videos Pero el día de hoy este video es perfecto para todos aquellos que en ocasiones quieren llevar su cabello un poco más natural Que no quieren verse como sobrecargado o que quieren tener el mejor peinado o el mejor cabello sin nada, nada, nada de producto Y es que todos sabemos que muchos de los productos que utilizamos en nuestro cabello lo van dañando poco a poco Y es por eso muy importante de vez en cuando no utilizar tantos productos en nuestro cabello para que se encuentre lo más saludable y sano posible Por eso hoy te voy a compartir algunos secretos que yo utilizo o algunos consejos, tips o remedios o cosas que yo hago con mi cabello Para tenerlo lo más sano posible mi cabello La verdad que ahorita se ha vuelto mi prioridad desde hace dos años que lo cuido muchísimo Siempre te lo cuidaba mucho desde que lo tengo largo, que hace tres años casi que lo tengo ya largo Pues ahora muchísimo más lo cuido y por eso quiero compartirles a ustedes como es que puedes tener un mejor cabello sin productos Y es que todo comienza con tener un buen corte de cabello y ustedes dicen Bueno, como vamos a tener mejor cabello con un buen corte de cabello Y es que en este punto lo podemos dividir en dos partes No sé si han escuchado muchas veces de que un barbero, un estilista, un peluquero o peluquera Tiene buena mano o buena tijera Eso quiere decir que esa persona sabe perfectamente las técnicas de cómo cortar tu cabello Para que esté bien, crezca mejor, se encuentre sano Y eso es algo muy importante desde el proceso y el comienzo en que nos están cortando el cabello Es muy importante que encuentres esa persona indicada en que sepa cómo cortarte el cabello Pero sobre todo que lo haga de la mejor forma y sin dañarlo ni maltratarlo lo más posible Y también en este punto no toda la responsabilidad es del barbero También es tuya Porque debes de mantener ese corte siempre fresco Y no dejar pasar mucho tiempo antes de volver a cortarlo Yo siempre les recomiendo cortarlo cada tres semanas Para siempre mantener un buen estilo de cabello y un buen corte fresco y perfecto Pero esto solamente va para las personas que tienen el cabello corto Cada tres semanas si tienen el cabello corto Si están manteniendo un estilo de cabello corto Cada tres semanas es lo que yo les recomiendo que deben de estarse cortando Ya que si no haces los cortes en el momento, en el tiempo necesario Tu cabello comienza a verse feo, sin forma, sin estilo, sin cuerpo Por lo tanto al momento de peinarlo ya no se acomoda de la misma forma Y ya no estás teniendo un buen cabello O por lo menos un buen estilo de cabello No aplicar ningún producto por lo menos una vez a la semana Y este es un consejo que yo he puesto en mí Desde que tengo el cabello largo Yo una vez a la semana mínimo no aplico ningún producto Incluso aproximadamente tres días a la semana Son los que yo no aplico nada, nada de producto para peinar Nada de... nada me pongo a mi cabello Incluso una vez a la semana ni siquiera le aplico shampoo Para que de esta forma mi cabello se mantenga lo más natural Y logre regenerarse por sí solo Al bañarme solamente enjuago mi cabello con agua Y lo tallo así hasta tratar de quitar todos los excesos de productos Que hayan quedado en él Y listo, después salgo de bañarme Lo seco con mi toalla Y también lo dejo secar de forma natural Sin secadora, sin nada de otras cosas Simplemente así a lo natural Esto lo hago yo tres días a la semana Y como les digo, incluso un día a la semana no aplico nada de shampoo Trato de no aplicar ningún producto lo más que puedo a la semana Este punto va conectado con el anterior Y tiene que ver con no utilizar shampoo Cuantas veces lo creas necesario en la semana Ya todos sabemos hasta este punto Que muchos de los ingredientes que contienen los shampoos comerciales Retiran los aceites naturales que tenemos en nuestro cabello Y muchas veces llegan a secar nuestro cabello Pero algo que quizás no sepan Es que al no utilizar shampoo unas cuantas veces a la semana Y dejar que los aceites naturales de tu cabello Resurjan de las cenizas Hará más fácil tu peinado Y créeme, lo he probado y experimentado y comprobado Incluso si te ayudas de una secadora Será mucho más fácil poder peinar, moldear y darle un estilo como tú lo quieras a tu cabello Sin haber utilizado shampoo y ningún otro producto más que los aceites naturales de tu cabello Y hablando de secadoras La técnica que utilizamos de secado nuestro cabello es muy importante Al utilizar una secadora no solamente es la cuestión de secar nuestro cabello Y ya, claro es una secadora para secar cabello Pero no es solamente para eso Es muy importante que al momento de estar secando nuestro cabello Vayamos dándole forma e ir moldeándolo hasta lograr el peinado que nosotros queremos Y al secarlo e ir moldeándolo para el peinado que queremos Nos ayudará a que después cuando terminemos de secarlo Utilicemos menor cantidad de producto para peinar Si es que utilizarás algún producto para peinar, claro está Y también la técnica que utilicemos, la forma de moldear y secar nuestro cabello Nos ayudará a mantener por más tiempo nuestro cabello peinado La técnica que utilicemos para secar nuestro cabello Y es mucho más importante incluso que el producto que utilicemos para peinar Por eso es muy importante dedicarle el tiempo suficiente Al momento de secado y moldeado nuestro cabello Y no solamente dos minutos o menos de un minuto en secar nuestro cabello Incluso después de terminar de secar nuestro cabello Un extra tip que te quiero compartir Es que pongas tu secadora en modo frío Y con el aire frío empiezas a secar O terminar de moldear y darle el estilo que tú quieres a tu cabello El peinado que le quieras dar Y de esta forma ayudarás a que tu peinado te dure por mucho más tiempo Haz esto por aproximadamente uno a dos minutos Y vas a ver como tu peinado se va a ver muchísimo mejor Si quieren que les comparta las mejores técnicas de secado para tu cabello Para poder tener un mejor peinado Dejenme acá abajo en los comentarios Y yo con mucho gusto en un próximo video les estaré trayendo Diferentes técnicas de secado de cabello para que puedan peinarlo Y no utilicen tanto producto o no utilicen ningún producto Créanme que con mi cabello como lo tengo en la actualidad Muchas veces solamente lo seco Y no pongo nada de producto para peinar Y mi cabello me dura mucho mejor Y los aceites naturales como se los dije en los consejos anteriores Ayudan muchísimo en este proceso Y por último algo muy muy importante Es ver todos mis videos de contenido que tengo aquí en mi canal Sobre cabello y peinados Y muy importante suscribirte para que no te pierdas ninguno De estos videos que tengo preparados para ti Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado Te haya servido estos consejos que he compartido para ti Para que no utilices tantos productos Al momento en que estás peinando tu cabello Al momento en que estás incluso lavando tu cabello Es algo muy importante Yo creo que todos lo podemos hacer Por lo menos una o dos veces a la semana Podemos no utilizar productos Para que nuestro cabello se mejore Se regenere Tengamos un mejor peinado Créanme que vas a tener más beneficios Si empiezas a dejar utilizar productos en tu cabello Una o dos veces a la semana Créanme que yo con mi cabello largo Como les digo Aproximadamente tres veces a la semana No le aplico ningún producto Y una vez a la semana En promedio quizás a veces dos Solamente enjuago mi cabello con pura agua Tratando de retirar lo más que puedo De los productos que tengo ahí residuos Y dejo que los aceites naturales de mi cabello Hagan su trabajo que es para lo que están Y así no utilizar tantos productos Y no ir secando ni maltratando nuestro cabello Muchachón ya sabes que hacer Este video te sirvió Te encantó Te ayudó a mejorar tu peinado Y tu cabello Dale like Y también muy importante Siempre creo que es muy importante Compartir todos los consejos Que vamos adquiriendo Así que comparte este video En tu Facebook En este momento Y en todas tus redes sociales Para que así Más personas sepan Como tener un mejor cabello Sin tantos productos Recuerda Suscribirte Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que estoy preparando para ti Y de los próximos videos que te voy a estar trayendo Que son muy buenos Muy interesantes Así que Suscríbete En este momento Y Si quieres tener Ese título De muchachón De hueso colorado Ya sabes que hacer Activa esa campanita En este momento Y el título lo vas a obtener Cuando deslizas la notificación Que te llega en tu celular En ese momento Tu ya eres parte del ejército De muchachones De hueso colorado Ya sabes que mis redes sociales Te las dejo todas Aquí abajo En la descripción Twitter Facebook E Instagram Para que me vayas a seguir En todas ellas Y estemos en constante contacto En cada una de ellas Pero Sabes que aquí La consentida De este canal Y de todos ustedes Es mi Instagram Así que ve Y sígueme En este momento Porque ahí En mi Instagram story Siempre estoy compartiendo Historias Contenido Extra Y tips Que te ayudarán muchísimo Más A mejorar tu imagen Y sobre todo Tu cabello Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Good luck Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video